Y de aromas y sabores seguimos hablando. ¿Sabrían distinguir las diversas procedencias geográficas del Champagne? ¿Saben identificar los distintos tipos de estos vinos espumosos famosos en todo el mundo? Esta semana, el Champagne ha sido objeto de estudio del Vinoclub UMH. Dicen que era la bebida favorita de Napoleón, que la merecía en la victoria y la necesitaba en la derrota. Estamos hablando del Champagne, el vino espumoso más conocido del mundo que ha protagonizado la última sesión de Vinoclub UMH. La oficina de Champagne, en España, ha escogido a la Universidad Miguel Hernández para impartir una de las ocho charlas formativas que suele realizar en España. Lo que estamos es acercando una formación especializada en Champagne a los futuros sumillers y profesionales que están, obviamente, en unos cursos y en unos másters especializados y, por lo tanto, les estamos ayudando en el futuro desarrollo y en la propia formación que reciben de la Universidad. Durante la muestra, se probaron cuatro tipos de Champagne, tres Bruts y un Rosado. Los numerosos asistentes a esta sesión aprendieron cómo se produce este vino de excelencia a pesar de un clima y unas condiciones adversas. También, a diferenciar sabores y procedencias. Hemos explicado cómo se prueba un Champagne, cuáles son los elementos objetivos de calidad de un Champagne y hemos visto qué aroma y qué sensaciones despierta un Champagne para el que lo consume. Para todos aquellos que se hayan quedado con ganas de catar alguno de estos vinos, tienen otra oportunidad el día 26 de mayo en la próxima sesión de Vinoclub UMH.